¿Cómo se dan los remixes? O sea, el remix ¿cómo surge? Una canción pega, le va bien y es, vamos a sacar otra versión vamos a invitar a gente a colaborar, ¿cómo se dan en general el remix? Realmente yo no soy una persona de remixes o sea, no, no yo creo que yo tengo ¿cuántos remixes en mi carrera? Dos el de Pégate, que es con Jacob y el de Volando, no tengo más remixes este y realmente, a mí no me gustan los remixes porque a mí me gusta, pues me gusta como que la canción original mantenerla pues como ahí preservada, como un museo pero hay canciones que sí, pues te toca, y pues Volando es una, ¿me entiendes? Volando es una canción que pues, la canción se metió sola este a Benito desde el principio desde el principio desde que yo hice esa canción a Benito siempre le había gustado siempre, 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 siempre y cuando sale el primero que me escribe es Sech este cuando Sech graba pues yo se la mando a Benito y le digo mira, escúchate esto cuando escucha lo de lo de Sech me dice, ya, lo rompió y como a las dos semanas me pidieron me pidió la pista y las voces y así fue realmente o sea, a mí no me gusta yo soy una persona que pues cuando hago juntes con alguien trato de que sea lo más orgánico posible o sea no me gusta como que ah, mi manager va a conseguir a tal artista porque pues ese es su trabajo no, o sea yo quiero que cuando alguien grabe conmigo grabe conmigo porque quiere grabar conmigo no porque le están pidiendo que haga un favor ¿me entiendes? sí no me gusta eso o sea, no me no me gusta que me lo hagan a mí o sea, no me gusta que me digan mira, tira por favor aquí yo ahora mismo yo me yo me montaba en varias canciones de artistas nuevos que realmente ahora mismo pues no son nadie como quien dice pero simplemente me gustaron las canciones me gustó la música y dije pues lo voy a hacer ¿me entiendes? porque me gusta no es porque me lo pidió su manejo no es porque me gusta hacerlo así me gusta como que que sea orgánico y que sea pues yo escuché la canción me gustó la canción se me pegó la canción pues vamos a hacerle el remix ¿me entiendes? no es porque ah, el manejo de de él le pidió a mi manejo mira por favor que si no después si grabas aquí te montó en un tema con tal artista ¿me entiendes? eso a mí no me gusta y es una práctica estandarizada en la industria sí, eso pasa mucho sí eso pasa mucho mucho, mucho, mucho y el lanzamiento de tu nuevo disco fue mucho más tranquilo que sí, fue mucho más tranquilo ya tuve pues ya estaba en ese momento primer día de clase yo no tenía yo no tenía mi equipo de productores así tan montado como ahora ya en microdosis ya Elika ya estaba Michael ya estaba trabajando conmigo primer día de clase no lo trabajó Michael que eso es una gran diferencia pues porque él es el que se encarga de que todo suene bonito pero ya en microdosis Elika ya estaba Michael estaba eso fue todo más bajo control este tuvimos más tiempo sí para meternos en grano la producción los detalles eso sí fue más fácil el proceso de la producción